Música 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 Toco dañe jirana, toco dañe jirana Jalati falaguita, jalati falaguita Nabojuge kambota, nabojuge kambota Yomilisi nampona, yomilisi nampona Toco dañe jirana, toco dañe jirana Dawedé na silvitul alou, yee Dawedé na silvitul alou, yee Dawedé na silvitul ala, yee Asi n'halè fe'lula, yee Waleifle selu le Hayyana se kikon shako, yee ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!